En los últimos días se ha popularizado una app llamada Randonautica Por perturbadora, extraña y capaz de generar pánico Esta aplicación lleva a los usuarios a vivir situaciones misteriosas Una vez instalada la aplicación te pide que respondas unas preguntas básicas de rutina Así como tu ubicación actual A través de este juego las personas terminan en casas abandonadas, cementerios, entre otros Y aunque suene increíble, tu estado de ánimo influye en el conjunto aleatorio de coordenadas Para el lugar que aparecerá en tu mapa Y por medio de las redes sociales es que se han documentado los sucesos perturbadores Por favor, les pedimos discreción Todo lo que están a punto de ver es completamente real ¡Hey! ¡Hello de Cachón! ¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Yo soy Katia, pero también puedes llamarme Katia Vlogs ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Kike? Vamos a jugar Randonautica, estamos listos Se los presento, vean ahí, búsquenlo en todas las redes sociales, Kike Marín Vamos a jugar Randonautica Por acá tenemos... Anomalías Buscar anomalías, le llamo por acá Mariana Yo estoy haciendo tareas Van a ser las 7 de la tarde, ya está por bajar el sol como pueden ver ahí Nosotros nos encontramos aquí en la camioneta con cinturón de seguridad Todos traemos cinturón de seguridad ¡Póntelo, Kike! ¡Póntelo, Kike! Todo el conductor... ¡No! ¿Con qué opinaciones? ¿Miedo? Yo tengo mucho miedo Está temblando, está temblando, tranquilo, tranquilo Traigo una lámpara ¿Qué más? No sabían eso Pues Mariana viene bien relax Es la más fresa de aquí, la niña fresa a la que no le interesa nada con su cafeño Es la rubia que se muere al primero en todas las películas ¿Y vamos por alguien, chofer? Vamos por... Personajas ¿Por un personaje? ¿El niño? El niño Vamos por el niño Lo único que sé es que nos espera una aventura muy interesante ¿Algo que quieran decir? Estamos listos Estamos listos Estamos listos ¡Sal, usted pas preguntó! ¡Asur, usted puede decir! ¡Atena,. ¡Ay automóvil! ¡Hey, comón, comón! ¡Hola, suena! ¡Yo no creo! ¡SAT! ¡Dile, dile! ¡Esa muchacha, esa muchacha! ¡Dile! ¡Ey! ¿Conoces Randonautica? No. Ok, acabamos de subir a esta muchacha. Sí. Este, nos dices que no conoces Randonautica, ¿verdad? No, para nada. Pero se ha escuchado muchas historias de terror. Ok. Estoy un poquito nerviosa, ¿eh? Ah, ¿qué vas? La neta. A mí sí me dan estas cosas miedo, porque abres como que portales y luego pasan cosas. Sí, ahorita vamos a abrir dos. ¿Cómo que dos? ¿Sí? ¿No te ríes? Este todo es serio, ¿eh? Sí, pues ya sé que es serio. Cuando dice la aplicación, concéntrate, es neta. Sí me concentré. ¿Entre a papel? ¿Tienes que cerrar los ojos? Sí, cerrar los ojos. ¿Tienes que cerrar los ojos? A ver, a ver, a ver. Cierra los ojos. Ay, está sudando. Ay, bueno. Pero nos tenemos que concentrar. Yo solo soy un camarógrafo. Ok. Tienes que decir, a Kirikanga, Kirikanga. ¿Sabes qué le sucede a las personas que piensan que es un juego? Esto. Les jaja las partes. Ella piensa que es un juego, yo no. Ella... Dije que no existía. Pero ella tiene poderes. No me venimos con juegos. Ella tiene poderes. Ella tiene poderes. ¿Cuál es tu superpoder? Yo le aumentes. Le puedo controlar a la gente con la mente. ¿Sabías? Oh. Katia, ¿estás bien? ¿Estás bien, Katia? Tengo frío. Ya sin bromear, vamos en camino a la primera ubicación. Aquí Yanic tiene el teléfono y vamos en camino. Esto es como un lugar abandonado, ¿no? Sí. No sé en dónde estoy. ¿Alguien sabe dónde estamos? Esto es una colonia mixta, aquí está la ubicación. Un minuto, un minuto. A ver, Yanic, ¿qué son? Aquí dice que estamos a un minuto. Minuto. Qué miedo, espérate. Hay que preguntarle a ellos. Hay que preguntarle. Pregúntales, 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 pregúntales. Disculpa, amigo. Buenas. Disculpa. ¿Conoces qué es randonáutica? Sí, pero no. ¿Te han dado mis tu videos? ¿Te han dado mis tu videos? No. Pues, ¿no? ¡Ay, empezó a grabar! Aquí dice, llegaste a la ubicación. Y no hay nada. Es que solo hay como que gente... Vamos a buscar otra ubicación. Estamos en la carretera del aeropuerto. Es una ubicación que nos acaban de mandar. Ok, aquí tenemos el celular. Se ve como... ¡En medio de la nada! Prácticamente... Creo que, creo, creo... En medio del enero. Creo que aquí es el cementerio. No. ¿Sabes qué? Yo no quiero ir a ningún lado. No, mejor... Vamos, capitán. ¿Cómo quiero ir a un cementerio? Ya, ya. Dice que más adelante, como a un minuto... ¿Cómo que va a haber un cementerio aquí a un minuto? Está un noxo. A ver, espérame. ¿Pero me mandó la ubicación a un cementerio? No sé. Pues yo, o sea, es de lo que más o menos conozco. Uy, pero ¿cómo va a haber un cementerio aquí por el aeropuerto? Sí, hay dos. Sí, hay. Vamos a ver. Aquí estamos con estas chicas que no pierden el glamour para nada, ¿no? Así es. No voy a hacer que me encuentre alguien. No sabes. No sabes. Así es. Quizá el fantasma de... El cadáver de la novia. ¿Tintán? ¡Ey! ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¡Cállense! A ver. ¿Es neta? Sí, es la ubicación. A ver, vamos. Vamos a ver. No, m... ¿Aquí qué? ¿Qué pedo? ¿Se me hace que se hace un cementerio? ¿A dónde estamos? Güey, sí, sí, es un cementerio. ¿Cuánto no es raro? No, m... Ey, yo no quiero ir aquí adelante. Espérate, Yanic. Voy a sacar la lámpara. Uy, me lo viste. Ok. Yanic. Ey, pero está siguiendo la ubicación. Ey, no, aguanta. Pero yo no quiero ir aquí adelante. No es broma. Ey, no es broma. Katia, no mames. Ey, yo no... No, Yanic. ¿Qué es esto, Yanic? ¿Qué es neta, güey? No, 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 espérate, espérate. Pero pasa, pues. Ey, es neta. Yo no quiero ir aquí adelante, güey. Yo no quiero ir aquí adelante. Katia. ¿Qué es eso? Lígate, levántenme. ¿Qué? ¿Qué es que está pasando? ¿Qué es que está pasando? No puede. ¿Cómo está, Lelette? Ahí está. Oye, ¿el celular de mi hermanita? Yo te lo di, Yanic, para que lo cargaras. No, yo te lo paso. Ahí, mi hermanita. ¿Saben qué es lo que me da más miedo? ¿Qué? De los fantasmas, que estamos en un panteón y mucha gente está muriendo de coño, entonces podemos estar arriesgándonos también. Aquí traigo otra cosa. Yo traigo gel. No, yo traigo gel aquí. Tengo mi robo. Tengo mi robo. Tengo mi robo la vida. Miren, es mejor venir para la parada. Ay, sí, yo también tengo ese mismo. Oh, ok. Es un... Uy, grabando ese. ¿Están grabando todo? Sí, a huevo. ¿Todos grabando? Todos grabando. Ay, pero si van a grabar, graben en horizontal para... Ok, ok. ¿Para qué sirva? ¿Para qué sirva? No, no, no. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está moviendo ahí? Ay, miren, se miró bien tenebroso eso. Dale, dale, patrón. Dale, patrón. Dale, patrón. Eso. Pensé que era el vestido de la llorona, no. ¿Qué pasa, Yannick? No, no. No, ya. No, ya está. ¿Qué, güey? Es un mágico. Qué miedo, no mames. ¿Qué se escucha? Es como sonido del viento. Oigan, no sé si estoy segura de hacer esto. No sé en qué me acabo de meter. ¡No! Estás haciendo pipí, Yannick. En esos momentos, pues, estamos en un panteón de niños. La aplicación dice que tenemos que rodear a la bestia. Espérense, espérense. ¡No me déjame! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡La luz! ¿Se rompió? ¡Güey, qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Se paniquieron con peces! Es que dijeron, corre, pues, corre. Ok, lo que les estaba contando. La aplicación nos marca que tenemos que rodear el panteón. Entonces, vamos hacia allá. Eso era lo que... Eso era lo que... No puedo ni siquiera hablar del miedo. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oye, jefe. Una pregunta. ¿Ustedes cuidan aquí? Hablame nada. ¿Nos da chance de entrar a grabar unas cosas? ¿Mande? ¿Trae un machete, güey? Sí. No, no, no. Un machete, güey. Es normal la gente aquí. Espérate, espérate. ¿Trae algo, güey? Una piz... Sí, jefe, por favor. Es sobre un proyecto. Ahí tenemos cámaras y todo ese rollo. No, nos asustamos. Trae un rifloro ahí. ¿Ya me dio? Sí, ya, ya. ¿Ya me dio? Sí. O sea, no ahorita. Es que nos equivocamos de entrada. Pensamos... No. No, no, no. No, 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 de hecho... Pero con ustedes no hay bronca. Ah, ok, perfecto. Hay que tener mucho respeto por las personas que están aquí. ¿Están grabando eso? O sea, de que todo, pero siempre como con una finalidad de que... Buena, pues. Ajá, o sea, sin... Burlarse. Ajá, deja tú sin burlarse, o sea, pues con respeto al lugar. Porque venimos nosotros como de intrusos. Y ya después de ahí, pues ya todo lo demás, diversión. Se pide permiso así, mira. Aquí seguimos. ¡Cuidado, Yannick, Yannick! Sabemos que eres un aventurero, pero tienes que esperarnos a todos. Ok, voy a esperar a todos. ¿Por qué quieres tu... Ahorita? Oigan. Yo digo que hay que regresar, ¿no? ¡Amigo, chequen! ¡Catia! ¿La vas a agarrar? No, Yannick. Yannick, no. Yannick, ten cuidado. Yannick. Ánimo, ánimo. Un poquito más al frente. Ya se va a ir, güey. Aquí vemos a Yannick. Está a punto de agarrar una culebra. ¡Es peligroso! Agárrala con las... Estamos subiendo. Ahí está, por abajo. ¿Cómo es que? Uy, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Cómo es una silueta? ¿Qué es eso? No es un rato. Es como que una robata, ¿no? Sí. No miro nada, güey. Ahí está una silueta, güey. Ahí está. Vamos a ver. Hay un vato ahí, güey. Ey, Yannick. Hasta para acá, güey. Hay un vato ahí. ¡A la madre! ¡Qué pedido! ¡No mames, güey! ¡Vámonos! 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 No te pagues de p***. No sé si se grabó bien, güey, pero... ¿Sí lo capturaste tú, niño? Sí. ¡Ay, me arde, güey! ¡Me arde, güey! ¿Qué te pasó, güey? ¡Me arde, güey! ¡Me arde, güey! ¡Me arde, güey! ¡Vuys, que la verdad es que se me... ¡Me raspe los p***, güey! ¡Me raspe! ¿Te cortaste? ¡No mames, güey! ¿Para dónde salimos, güey? ¡Se p***! ¿Qué es esto, güey? ¡No sé, güey! ¡Wey, Alfredo! ¿Qué p*** lo quieres amar, güey? No vi, güey, no vi bien. ¿Qué te pasó a usted? ¿Qué gustó el p*** o qué? A ver, güey. ¡Me raspe los p***! A ver. A ver. ¡Qué mal, güey! ¡Ya vamos a ir aquí! ¡Más rápido! ¡Muy, güey! ¡Muy, qué peones! ¡Dí que peones! ¿Este estuvo un cabrón, eh? ¡No, güey! ¡Sí, no dijéramos! ¡Para los p*** decían que era falso, güey! Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo jamás vuelvo a jugar randonáutica. Si pueden notarlo, estoy haciendo el video en otro día, otro momento, porque no pude finalizar ese video esa misma noche. Entonces, pues nada, les dejo aquí las redes sociales de todos mis amigos que me acompañaron. Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron. Y, pues nada, nos vemos en un próximo video, tal vez el próximo año o el próximo mes. Ya saben. ¡Bye!